Este es el mundo, aquí estamos en un nuevo video para el canal, este es de los osos escandalosos vía verdura Vamos a jugar este juego chicos, vamos a seguir y primero que nada quería agradecer mucho a ustedes, a las personas que ven mi contenido Como también a las personas de Google, YouTube, Cartoon Network y entre muchos otros La verdad que estoy muy agradecido por tanto apoyo Y vamos a jugar en el día de hoy con mi cara, espérate Aquí vendría siendo pardo No Recuerden que este juego lo pueden jugar en Gamebox Ya Vení para acá Perfecto, entonces tú te vas para arriba ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? Entiendo cómo va esto El pardo tiene que venir para acá Vamos a poder Panda Panda Salta Pardo viene para acá Hay que sacar la espada Ahora bien Ahora Para que pardo salga de ahí O donde tienes que pensar mucho Y ahora Salta Polar saca esto Y hagamos que Polar se se junte a la princesa También Y Obviamente También Bien Perfecto chicos Finalizado Vamos a seguir entonces chicos A nivel Al nivel número 10 Uy Esto va a ser un poquito largo Podríamos hacer una Una Tercera Parte ¿Ah? Porque esto se ve Se ve largo La verdad La verdad que estoy muy agradecido chicos Sobre todo a ustedes Que ven a sus padres Que dejan que Vean Vean mi contenido Que es 100% sano Que no Tiene nada de malo Son simplemente Videojuegos de dibujos Animados Y creo que se quedó pegado Así que chicos Voy a tener que reiniciar Espérame un poquito Bien chicos Se demoró Pero lo pudimos hacer Así que Vamos Ahí con Vamos Primero con Panda Porque Panda Es el que más hace cosas Precisamente eso Ya Veo por donde va la cosa Vamos Ajá Es para Polar Acá Dejá esto Baja Ahora tiene que ir a buscar Acá entonces, ahora, sube ve, te vas para acá, quedas con ella, ya no nos va a servir volar me quiere agarrar esta cajita acá uuuh hace algo, eh colar saca la zanahoria luna y aquí a saca saca la zanahoria vamos a hacer con la calca vamos a hacer con cada uno vamos a hacer con la calca y lo vamos a hacer con la calca y hay una zona que hace no hay otra cosa Sin ningún problema chicos Bastante bien Vamos a la siguiente Ok Vamos a la número 11 Y después de la La 12 ya Y terminamos por el día de hoy Vamos a hacer un tercer capítulo jugando lo último Ya Así que Vamos primero con Con panda Para ver si Funciona esto Esperame No, pues no, no, no A ver ¿Por qué? Porque aquí yo puedo saltar para ir hacia arriba De abajo no sé lo que hay A ver Para abajo Algo No sé lo que abre A esta plataforma Ah, son Trevia A ver, entonces Tú bajas Seguidas acá Este Y pasa arriba Entonces vamos Vamos para arriba Vamos para arriba Sacan la zanahoria de acá Ok Ok, entonces Tú deberías ir para acá Aquí lo que abre Aquí lo que abre Esto Hacia dónde nos lleva Hacia abajo Hacia abajo A ver La idea Aquí por lo que estoy viendo Es que Es que ellos puedan pasar Entonces Pardo Pasa para acá Volar Volar Tiene que ir para allá Volar Tiene que sacar Otra Zanahoria más Que la zanahoria está por aquí Eso Entonces Pantata Solamente para dar el paso Por ahora Nada más que para Para hacer eso Vamos para arriba Para arriba Y ahora Salto Nikioki Y ahora Panda Le da el paso A Los demás chicos Para que ellos Salten Pasen Perfecto Viendo Está muy fácil esto Que los demás Pasen ahora Uy Yo qué Recuerda que este juego Está en Gamebox Chicos Es una aplicación De Cartoon Network Donde cada mes Van a salir Nuevos juegos Si no la tienen En la Play Store La pueden buscar En el link Que les dejaré En la descripción Chicos Para que ustedes Lo puedan jugar Teléfono En su tablet Lo que sea Falto algo Pero ahí será La idea Acabo de dar cuenta Que falta La espada Ahora No necesitaré Tampoco Que vayan Todos Así que Ahora Tienen que irse Al principio Para que Les dé el paso Te demoré Por eso Te preocupé Porque ellos Pasaron Nomás Bien Pero ya Arreglamos La embarradita Entonces Tú Uy Casi Estaba en el borde Un Pardo Bien Bien Vamos a la última Del día de hoy Chicos Ya Por tema De tiempo Más que nada Espero que Estas veces No se trabe Hasta Solamente Son dos Ok Vamos a hacer Un tercer Cápito Chicos Vamos Primero Con Panda Pandita Tiene que abrir Aquí No 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 Acá Entonces Polar Tiene que sacar La zanahoria Ya Pero Aquí hay un problema Este No Deja Hacia Arriba Cierto Acá Arriba Está La Espada Ah Mira Mira Tiene Tiene que dar El paso A Pardo Para que vaya a buscar Las demás Cosas O sea Por lo menos Lo que necesita Vamos a hacer Una cosa La caja Mira Mira La caja No la puede recoger A ver Entonces Tenemos que hacer Que ahora Que polar Vaya Hacia arriba Por lo tanto Nos quedamos Acá Nos salimos Hacia Vaya Vaya Hacia No 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 Quédate Ahí Me traba O sea Me traba Un poco Pero Vamos bien Vamos bien Esta caja La vamos a tirar Hacia abajo Porque No La vamos a estar Abajo Después No La necesitábamos Arriba Gran Barré La Nos Si Quédate Quédate En No sé, la dejamos acá Creo que ahora la caja la vamos a tener que tirar hacia abajo Porque va a tener que tirar abajo Ya sacó la espada La embarré Claro, no, 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 no del todo Esta caja tiene que quedar aquí No No, pues ¿Dónde tiene que quedar esta caja? Esta caja tiene que quedar acá, yo creo Para que esto pueda salir Tiene que salir primero Teo Ah, sí, sí, sí ¿Por qué? No, pues A ver No, necesito la ayuda de este ¿Por qué? ¿Por qué? Este necesito que vaya para arriba A ver Está difícil esto Pensarlo harto Entonces Ya, entiendo Estos dos tienen que salir Porque Porque Si hago esto A ver Que salga primero Pardo Hay que hacer esto Esto lo tienen que hacer Esto lo tienen que hacer Esspanda Para darle el paso A A polar Está difícil Porque aquí tienen que darle el paso A polar Polar Sale Llega hacia donde está La 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 princesa esa Entonces Ahora Salta Y da lo mismo Porque aquí llega arriba Chicos Espero que les haya gustado Dejadme me gusta Si te gustó Tú me gusta Por acá Por YouTube Si no te gustó No hagas nada Haganse a mi canal La gente Que le gusta Este tipo De videos De nada más chicos Muchas gracias Muy buenas noches Tercera parte Para el próximo día Bye Chau 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 Gracias.